Hola fans de vuestra salud. Hoy hablaremos de la flora intestinal y de qué alimentos nos van a ayudar a conservarla. En el intestino existen unas bacterias que nos protegen de diversas infecciones. Son aliadas de nuestro sistema inmunológico y por ello tenemos que cuidarlas y nutrirlas correctamente. Son lo que llamamos la flora intestinal. Ahora en invierno por ejemplo esta flora intestinal es la que nos va a proteger de resfriados pero a la vez de tener un papel protector también son en sí mismas delicadas y frágiles y por eso también nosotros tenemos que conservarlas y sobre todo ir repoblándolas. ¿Cómo? Pues a través de dos tipos de alimentos. Por un lado tenemos los probióticos, los alimentos ricos en probióticos son alimentos de hecho que gracias a su fermentación natural han obtenido unos microorganismos vivos que podremos llamar por ejemplo bifidus o lactobacillus acidophilus. Este tipo de bacterias son justamente parte de nuestra flora intestinal y al nosotros consumir alimentos ricos en estos probióticos la iremos repoblando. Por otro lado tenemos también lo que llamamos sustancias no digeribles por lo tanto no serían alimentos pero los llamamos los prebióticos que son de hecho como un tipo de fibra se llaman fos e inulina y éstas también lo que van a ayudar es a ser su combustible. Por un lado estaremos entonces hablando de prebiótico que va a ser el combustible la fuente de energía para el probiótico que es de por sí la flora intestinal. ¿Qué alimentos van a ser ricos en probióticos? Pues por ejemplo tenemos el chucrut que es col fermentada, tenemos también el kéfir, tenemos el yogur, tenemos también la salsa de soja, el miso, todos ellos son fermentos ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos también el probiótico y este lo vamos a encontrar en alimentos sobre todo ricos en fibra como por ejemplo pues el ajo, la cebolla, los puerros, las alcachofas, los espárragos también, la raíz de achicoria, el tomate, el plátano y por supuesto cereales integrales y legumbres. También pensad que tanto el prebiótico como el probiótico lo podemos también encontrar en cápsula y de esta manera lo que vamos a conseguir es que justamente pasen a través de todo nuestro conducto digestivo, es decir a través de también ácidos y que por lo tanto toda la cantidad que estemos tomando en la cápsula llegue realmente a su destino final que es el que nos interesa, el intestino. En cuanto a alimentos por supuesto habrá una parte que se va a perder a través del trayecto de nuestro tubo digestivo con lo que una combinación de ambas sería ideal y sobre todo de cara ahora al invierno y a estos cambios de estación. Bueno espero que todos tengáis una flora intestinal óptima y sobre todo que podáis gozar de ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.